Quien le fui al dealer, quien vivía y vive Distopía viden, sangre fría Miller Hoy en día miles, sin vía ni interés Todos en fila lesbés, mucho kill en el face Quien le fui al dealer, quien vivía y vive Distopía viden, sangre fría Miller Hoy en día miles, sin vía ni interés Todos en fila lesbés, mucho kill en el face Blanqueando reflejos, amaneceres tensos Madrugada sin tiempo, el reloj lloraba al vernos corriendo Preconces mil intentos, entre roces violentos Jugando al desconcierto, algunos demás y acabo en el centro Ojos rojos buscando blanco, sueños rotos en algún baño Por un trozo fundimos años, tos en todo, todo era extraño Ojos rojos buscando blanco, sueños rotos en algún baño Por un trozo fundimos años, tos en todo, todo era extraño Encadenamos errores, tiritos en callejones Sin balas, sin cargadores, tarjetas en escalones Hablamos de estar arriba, drones Soñamos con esa vida, sexes Morir con él como Harry Hunter Paramos de más en el corner, tiramos el cash como Whitney Buscamos allá los galones, y solo encontramos de castes Perdí mucho más que las llaves Entonces no reina Valtúe La opción MT y mis temores André engañando a los claves ¿Quién le fía al dealer? ¿Quién vivía y vive? Distopía viden Sangre fría a Miller Hoy en día miles Sin vía ni interés Dos en fila lesbes Muchos kill en el face ¿Quién le fía al dealer? ¿Quién vivía y vive? Distopía viden Sangre fría a Miller Hoy en día miles Sin vía ni interés Dos en fila lesbes Muchos kill en el face Estanteando el terreno Esquivando los puercos Era parte del juego La calle es la calle y no cuida a los nuevos De cielo al puerto infierno En seis horas o menos Siempre pago el exceso Jamás me libreo sin llevar suelto Ya batelo a fuego Evita ese suelo No te trae na' bueno A la larga al menos Grabatelo a fuego Evita ese suelo No es más que veneno Se llevó a los buenos ¿Quién le fía al dealer? ¿Quién vivía y vive? Distopía viden Sangre fría a Miller Hoy en día miles Sin vía ni interés Dos en fila lesbes Muchos kill en el face ¿Quién le fía al dealer? ¿Quién vivía y vive? Distopía viden Sangre fría a Miller Hoy en día miles Sin vía ni interés Dos en fila lesbes Muchos kill en el face Son y me tomen 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 Gracias por ver el video.